Usualmente es el gran hechicero que puede hacer un vínculo directo con el animal tótem. En este caso es un animal que es endémico de la zona, un coyote, un lobo, lobo mexicano, ok? Pues un guajolote, un burro, un borrego, pero un borrego enorme, no? Incluso ya también escucharon que en el 2011 cuando regresamos a hacer investigación, pues grabamos ese capítulo para Código Paranormal y en ese capítulo nos comentaron los lugareños de ahí, de las brujas, de los barbechos, de cómo veían estos grandes animales, no? No eran como muy, muy peculiares, eran muy peculiares, me refiero a que no eran como muy vistos en la zona y de esos animales no se veían. En ese contexto ellos siempre han sido como muy al natural pensar que conviven y coexisten con Nahuales. Entonces, en el concepto directo que es un Nahual, es un hechicero de alta alcurnia, de alto linaje, que puede hacer una vinculación ya sea por la psiquis hacia el animal, como lo que yo conté con el chamán que vimos postrado en uno de los árboles grandes, en prácticamente en un equilibrio absoluto y en una vinculación con ese halcón de Harris que estaba volando en círculos hacia ese chamán y que hubo una interacción tan profunda, una vinculación tan profunda que las acciones que ejercía el chamán las hacía el animal. Entonces, los propios chamanes de ese entonces me dijeron, pues ahí estás viendo el vínculo directo o la otra forma de poder fusionarse con el tótem animal, a diferencia de la transmutación, que eso es increíble, pero hay datos muy precisos. No solamente nosotros como agencias, sino también otros investigadores, historiadores y documentalistas han podido registrar como en la oratoria, en la crónica originaria, en el sentido de las comunidades, existe o coexiste que hay personas que tienen atributos mágicos, pero usualmente son atributos nocivos o malos para transformarse o transmutarse en el animal. ¿Te platico otra vez todo esto? Sí, don Manuel, por favor, veo que esto tiene una trascendencia no solamente por la influencia europea, sino también muy antigua, como usted nos dijo. Platíquenos un poquito más de esta tradición antigua dentro de esta zona de Giloxingo y de la Reserva. Sí, mira, esto es muy interesante porque esta tradición se pierde, la verdad, en la noche de los tiempos. Hay un valle arriba en la montaña de donde encontramos a este bastón. Estamos prácticamente en la falda de esa montaña, es la que crea la Sierra del Monte Alto. Arriba en el valle le tienen miedo también todas las personas de los pueblos vecinos porque dicen que todavía hacen rituales ahí estos hechiceros que siguen la tradición muy antigua de una tribu que tenía aterrorizada la región antes de la llegada de los españoles. La zona era habitada por Mazahuas y Otomís, pero esta raza que vivía en la montaña era diferente y eran nahuales. Adoraban a Tlaloc y a él le ofrecían los niños que mataban. Los sacerdotes o hechiceros que servían a Tlaloc, se les llaman hasta la fecha Tlaloc. Y entre ellos también sus servidores más, digamos, oscuros son unos enanos que podría decirse en la tradición europea duendes. Unos enanos que también reciben el nombre de Tlaloc, que son enanos negros, a los cuales la gente les tiene mucho miedo. Cuando llegaron los españoles, los Mazahuas y Otomís, en vez de pelear contra ellos, se unieron a ellos para vencer a esta tribu a la que le tenían mucho miedo. Hubo batallas muy fuertes en esa montaña y se dice, la tradición dice que los Tlaloc, al estar perdiendo, se metieron al Miklán, o sea, al inframundo, en una caverna. Y sigue diciendo la tradición que todavía tienen un santuario en las cavernas de la montaña. Lo curioso de esto es que en temporada de lluvias, cuando sube el caudal del agua de un arroyo que se llama Megó, que sale de una cueva, arrastra figurillas de barro y piedra, de nahualitos, por decirlo así. O sea, son figuras antropomorfas. O sea, tienen el cuerpo de un humano, pero tienen cabezas de coyote o de jaguar o de águila incluso. Y la gente le da mucho miedo. Estos son figuras pequeñas, como si las hicieran seres pequeños o niños. Entonces ellos dicen que son los Tlaloc, los servidores de Tlaloc, que todavía viven en la montaña, junto con estos hechiceros. Por eso en esta zona de Jilotzingo se da mucho el lagualismo, precisamente porque siguen esta tradición tan antigua. Muchos hablan, por ejemplo, de los Hopi. Los Hopi también se vestían de, por ejemplo, pieles del búfalo, ¿no? Del bisonte. Entonces se ponían como estas pieles y ellos en una, en un éxtasis de ritual, en sus pases mágicos o en sus formas de ceremonia, podían comportarse como el animal. Que esa es otra cosa, es otra versión muy distinta. La persona o el alto mago o el hechicero de jerarquía alta podía tener los atributos en su persona sin transformarse en el animal. Puede ser con la vinculación de conciencia, que es muy distinta al diablero. El diablero es como lo que se conoce en Europa como el hombre lobo. Esta persona que sí suena increíble, pero en México es real, se puede transmutar, se puede transformar en un animal. Es, nosotros lo hemos dicho, seguimos en el afán de descubrir cómo. ¿Cómo? ¿Cómo es el atributo? ¿Con base a qué? O sea, yo, para mí como investigador, se los digo en serio, ese es un, es un caso que me desafía en todos los sentidos y que llegó un punto en pensar que es increíble. Porque no me puedo yo imaginar cómo un ser humano puede, puede cambiar sus articulaciones, sus huesos, cómo se pueden deformar o cómo pueden formarse, por ejemplo, hacer una pata de un, de un, de un perro, ¿no? Que sería como esto, como, 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 como apoyar. Ustedes vean las patas de sus animalitos, si tienen mascotas, vean la pata de su perrito. Y, pues, tienen las, las almohadillas, que son como los dedos, las falanges. Y sus patas como están apoyadas, si ustedes ven cómo está la extremidad, cómo esto está, pues, al revés, ¿no? Para que ellos tengan en su propia forma de caminar y su fisionomía, el poder cargar su peso, trasladarse, correr y demás. En ese sentido, nosotros nos ponemos a pensar cómo un ser humano podría llegar al grado de distorsionar todo su, su musculatura, su sistema óseo, para llegar a transformarse, transmutar. O sea, yo cuando hablaba de transmutaciones, ¿qué era eso? Yo decía, ok, desde un inicio yo empezaba a pensar, es, es, es una mutación. Pero, pero es una mutación a conciencia y que puede generar una transformación. Y puede regenerar esa transformación a volver a su propio estado. Hasta cierto punto, las películas que nos han dado la ficción, si se dan cuenta, dentro de los conceptos que les estoy planteando aquí, el hecho de decir cómo su forma ósea de una persona puede cambiar para no romperse o no desquebrajarse y tener los atributos de correr como un animal, porque no corre como, sino es el animal, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo sería? ¿cuál sería el misterio ahí? Evidentemente saber si a nivel fisiológico, de fisonomía y todo, cambia, no se hace, no se convierte en el sentido de psiquis. O sea, no me comporto como un animal, es el animal. Esa es la gran, la gran incógnita que hoy por hoy la seguimos teniendo. Y tenemos un videoclip que nos fueron, nos fue enviado durante las investigaciones del 2011 y que hoy por hoy sigue en misterio, porque dentro del bosque estaban haciendo una especie de exploración. sí, sabemos que no tengo batería. Sí, creo que es la hora que abriazo, ya que sí no tengo batería. Sí 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 Gracias. 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 巧. Tiereocinero. Ese es el misterio y fue grabado en la zona donde encontramos el bastón ritual. Que es donde dices, ok, hay muchos elementos que te arrojan la posibilidad, pero aún no podemos confirmar. Simplemente lo mostramos, como en CódigosParanormales y dentro del equipo de la Agencia Mexicana de investigación paranormal, siempre te tratamos de mostrar lo que encontramos, puntos, han se acabó, no podemos confirmarlo, esto del Nahual, lo que sí te podemos confirmar es los rituales cada año, cada 30 de abril, hay rituales que se hacen en 31 de octubre, hay otros rituales que se hacen el 24 de junio, que ahorita voy a tocar esas dos fechas, bueno, principalmente todo mundo, creo, la mayor parte del mundo conoce la de 31 de octubre, muy pocos conocen la de 30 de abril, muy pocos incluso, no solamente los españoles conocen la noche de San Juan, 24 de junio, pero son tres noches especiales dentro del calendario de estos tributos o de estas ofrendas que se hacen en Aquelarres, que son noches muy significativas, que son noches de poder, y ahí está, Peña de Lobos y la bruja Nahual de Giloxingo, o la bruja Nahual de Peña de Lobos, se manifiesta en esas fechas, y es donde vamos a entrar al bastón ritual, como ya te diste cuenta, pasamos por varios testimoniales de la familia Silva, y principalmente uno que realizamos hace muchos años, por eso me veías súper joven, tenía veintitantos años, 2006, y fue cuando Diana Silva nos narró que ellos vieron a la bruja, ya estaban acostumbrados ellos, básicamente, incluso sus turistas están acostumbrados, hubo algunos testimoniales que estaban muy increíbles, pero entiendo perfectamente cuando a una persona le llega a pasar, que no te esperas eso, o sea, tú vas a hacer tu camping de una forma, si tú quieres, pues con todo el ánimo de descansar, o de pasarla bien con tus amigos, con quien vayas, y de repente que te muevan la tienda de una forma brusca, y que se escucha un rugido, que te eriza la piel, o en algunas ocasiones que se traten de llevar a alguien de tus amigos, por algo lo cuentas.